El Vía Crucis, Primera Meditación Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San José, su esposo de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan y todas sus pertenencias Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios Con tu sangre preciosa, Jesús sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella Te agradecemos, Señor Jesús por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo Amén Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo y Excelsa Señora de los Ángeles Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios Santos Ángeles y Arcángeles Defendernos y protegernos Bondadosa y Dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los Santos Ángeles Para que nos defiendan Y mantengan al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Primera estación Jesús es juzgado y condenado a muerte Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Contémplame silencioso Delante del gobernador romano Esperando pacientemente mi condena de muerte en la cruz Mis enemigos están sedientos de mi sangre Porque me creen culpable Por considerarme hijo de Dios Culpable por llamarme rey de los judíos Culpable por anunciar un reino de paz y de justicia Culpable porque sané enfermos Liberé endemoniados Resucité muertos Culpable por devolver el estado de gracia A multitud de pecadores Mi divino corazón Acogió con humildad y serenidad la sentencia Sentencia para redimirte del pecado Sentencia para darte nueva vida Mi madre guardó en su doloroso corazón Las palabras del veredicto Corazón sufriente porque lo más amado Sería maltratado Su hijo El hijo de Dios Pagaría alto precio Por toda la humanidad Tú conserva la paz Cuando te juzguen Te calumnien injustamente Desde el silencio de tus labios Y quietud de tu corazón Ven a mí Que seré tu defensa Tu justo juez Te declarará libre Inocente Nuestros corazones unidos y traspasados Te motivan a caminar Por las sendas de la justicia y de la verdad Para hacer el bien Aún A tus propios enemigos A perdonar de corazón A tus agresores Y a orar Por todos los que te hacen mal Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la Santa Cruz Segunda estación Jesús Es cargado con la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Mira hijo mío Los hombros Que un día cargaron A la oveja perdida Oveja que conduje Al aprisco De mi rebaño Para sanarla Para alimentarla Oveja débil Que llevé A verdes pastizales Para robustecerla Oveja sedienta De agua fresca Agua que le di a beber En abundancia En las fuentes De mi divino corazón Hombros que ahora Son llagados Por la crueldad De mis verdugos Verdugos Que colocaron Sobre mis delicados Hombros El pesado Y tosco leño De la Cruz Cruz que rompió Mi piel Produciéndome La herida Más dolorosa De mi sagrada Pasión Cruz que hacía Tambalear Mi cuerpo Por su enorme Peso Cruz Que exultó La furia De un opositor Cruz Que laceró El corazón Inmaculado De mi madre Madre Que caminó Conmigo El doloroso Trance De mi pasión Madre Que a medida Que iba dejando Los rastros De mi sangre Preciosa La adoraba Y la recogía En el copón De oro De su doloroso Corazón Hijo mío Sobrelleva Las cruces Con amor Ofréceme Tu sufrimiento Sufrimiento Que es Dulcificado Porque más allá De tu camino Llegarás A la meta Más allá De tu camino Recibirás El premio Prometido Nuestros corazones Unidos Y traspasados Llevábamos La cruz Con amor Cárgalas Sin reproche Sin dilación Porque a la vera De tu camino Recibirás Recompensa La cruz Te pule Te perfecciona Te hace Santo Alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su santísima Madre Triste y afligida Al pie De la santa Cruz Tercera estación Jesús Cae Por primera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa Cruz Redimiste al mundo Mi cuerpo Debilitado Por el peso De la cruz Cayó en tierra Caída Que abrió Más heridas En mis rodillas En mis codos Caída Que abrió Un orificio Más profundo En las llagas De mis hombros Fue terrible La intensidad De mi dolor Pero aún Así Saqué Fuerzas Y emprendí De nuevo Mi camino Camino Que te abriría Esperanzas Que te mostraría Un nuevo cielo Camino Que se llevaría Tus miserias Y tus pecados Y tus pecados Porque muy pronto Daría mi vida Para darte vida Muy pronto Te absolvería De tu culpa Ante mi Padre eterno Caí por primera vez Pero me supe levantar Porque mi amor Por ti Me hacía abrazar La cruz Con ardor Y con locura Caí por primera vez Pero me supe levantar Con nuevo ímpetu Con nuevas fuerzas Caída Que te llama A caminar Siempre hacia adelante A no mirar A no mirar hacia atrás Caída Que te llama A levantar Tu frente Con dignidad Porque una vez Caíste Pero te levantaste Reconociste Tu error Te esforzaste Por superarlo Tu primera caída Te muestra Que eres débil Que la fuerza Solo la hallas En mí La presencia De mi madre Avivó en mi corazón El deseo de sufrir De padecer La mirada lúgubre De sus ojos Me hizo comprender De nuevo Que para esto Había venido A la tierra A ofrendarme Como víctima divina Por ti Nuestros corazones Unidos Y traspasados Derraman Gracias En ti Para fortalecerte Y prevenirte De caídas Te dan temple Para que huyas Al pecado Evites Todo tipo De tentación Y te conserves En estado De gracia Alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Cuarta estación Jesús Encuentra A su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Camino al Calvario Me encontré Con mi madre Nuestros sagrados corazones Se entrelazaron De amor Y de sufrimiento La miré tiernamente A sus ojos Con mi mirada Le hablé A su corazón Apliqué bálsamo sanador A sus heridas Dándole vigor La fortalecí De tal manera Que anduvo A mi lado Sin responder A los insultos Burlas Golpes Salivazos Y oprobios Que cruelmente Recibía De mis adversarios Ella que un día Me veía En el taller De San José Armando Pequeñas cruces De madera Hoy me veía Frente a sus ojos Abrumado Y extenuado Por el tremendo Peso de la cruz Ella que siempre Permanecía a mi lado Para cuidarme Evitando al máximo El más leve dolor A mi cuerpo Santísimo Hoy me veía Herido Y bañado En sangre Sé que no alcanzas A comprender La magnitud De su dolor Dolor Incomparable A la profundidad De un océano O a la longitud Del mundo entero Pero estaba ahí Para consolar Mi divino corazón Para fortalecer En mi debilidad Estaba ahí Para enseñarme Que en todo Hay que hacer La divina voluntad Estaba ahí Para unir Mi corazón A su corazón En el amor Estaba ahí Con su corazón Traspasado De dolor Pero lo soportaba Todo Lo aguantaba Todo Porque sabía Que no serían Vanos Mis sufrimientos Conocía Que la cruz Es victoria Y triunfo Sobre la muerte Nuestros corazones Unidos Y traspasados Te aleccionan A morir A la voluntad Humana Y a nacer A la voluntad Divina A confiar A confiar en Dios Sin reserva A conservar El sosiego En tu espíritu Aún en tus Más terribles Sufrimientos Porque después De la tormenta Siempre Vendrá La paz Después De las Cumbres Borrascosas Llegarán Suaves Oleajes Que darán Descanso A tu Fatigado Corazón Alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los Dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la Santa Cruz Quinta Estación El Sirineo Ayuda A Jesús A llevar La Cruz Te Adoramos Oh Cristo Y te Bendecimos Que por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Los Soldados Romanos Temiendo Que no Aguantara Hasta El Monte Gólgota Eligen A un Hombre A Simón De Sirene Para que Me Ayudara A llevar La Cruz Mis Ojos Estaban Cubiertos De Coágulos De Sangre Mi Túnica Estaba Adherida A Las Llagas De Mi Cuerpo Mi Sangre Se Derramaba A Borbotones Y Era Desperdiciada Pisoteada Y Profanada Los Soldados No Actuaron Movidos Por Compasión Actuaron Inducidos Por Satanás Porque Su Furia Estaba Encarnizada Contra Mí Cordero Indefenso Que Era Llevado Al Matadero Para Ser Degollado En El Patíbulo De La Cruz Simón De Sirene Cargó Con Mi Cruz No No Voluntad Propia Sino Impuesta Desconocía Que Era La Cruz Del Dios Vivo La Cruz Del Redentor Que Se Ofrecía Como Víctima Divina Por Él Y Por El Mundo No Comprendía El Gran Misterio De La Cruz Su Entendimiento Estaba Opacado Frente A Lo Que Sus Ojos Veían Mi Cuerpo Sagrado Recobró Fuerzas Porque Este Hombre Llevó A cuestas El Signo De La Redención El Gesto De Simón Te Llama A No Protestar Por La Cruz Cruz Que El Cielo Te Envía Para Que Te Haga Santo Para Que Te Haga Semejante A Mí Mi Madre Oró Al Padre Por El Gesto De Este Hombre Hombre Que Desconocía Su Papel Cooperador En El Plan Redentor Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Te Dan Ejemplo Para Que No Reniegues Del Sufrimiento Para Que Lo Aceptes Con Resignación Para Que Lleves Sobre Tus Hombros Su Peso Peso Que Será Aliviado El Día En Que Te En La Casa De Mi Padre Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Sexta Estación La Verónica Enjuga El Rostro De Jesús Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo La Divinidad Dibujada En Mi Sagrado Rostro La Perfección Esculpida Por Las Manos De Mi Padre La Hermosura Y Finura De Mis Facciones Han Perdido Su Belleza La Lozanía De Mi Piel Se Ha Marchitado El Brillo De Mis Ojos Se Ha Opacado Porque La Hinchazón De Mi Cara El Polvo El Sudor Y La Sangre En Grumos Lo Han Desfigurado Mi Divino Rostro Hoy Es El Repudio De Los Hombres Mundanos Que Se Gozan De Mi Sufrimiento Que Les Alegra Mi Dolor Hombres Que Llegarán Al Culmen De Su Con Mi Muerte Porque Mi Cuerpo Lo Profanaron Lo Mancillaron Cuando Iba Camino Al Gólgota Ayudado Y Asistido Por Los Santos Ángeles Una Humilde Y Valerosa Mujer Llamada Verónica Se Adentró En Medio De La Muchedumbre Y Llegó A Mí Con Un Llenso Blanco En Sus Manos Limpió Mi Rostro Irreconocible Por El Polvo El Sudor Y La Sangre O Mujer Heroica Que Ha Sabido Vencer La Furia Diabólica De Los Soldados Romanos Y De Cada Uno De Mis Enemigos Como Pago A Tu Gesto De Amor Imprimo En Tu Manto Mi Divino Rostro Y Esculpo En Tu Corazón Mi Rostro Agonizante Para Hacerte Partícipe De Mi Sagrada Pasión Pasión Que Te Moverá La Santidad Avivará Tu Espíritu En Ansias De Cielo Mi Madre Cubre A La Verónica Bajo Los Pliegues De Su Manto Prende Fuego De Amor En Su Corazón Amor A Cristo Crucificado Amor Por El Mártir Del Gólgota Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Se Entrelazaban En Un Mismo Sufrimiento Porque Mi Dolor Es Su Mismo Dolor Mi Padecimiento Es Su Mismo Padecimiento Imita El Heroísmo De La Verónica Y Ven An Jugar Mi Divino Rostro Porque Muchos Hombres Aún Lo Golpean Lo Maltratan Con Su Vida De Pecado Al Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Séptima Estación Jesús Cae Por Segunda Vez Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Los Empujones Los Latigazos Las Burlas E Insultos Hacen Que Caiga Por Segunda Vez Mis Fuerzas Físicas Se Agotan Pero Jamás Mis Fuerzas Espirituales Porque Sé Que Muriendo En Una Cruz Habré Dado Gloria A Mi Padre Sé Que Muriendo En Una Cruz Habré Dado Victoria Sobre Todo Mal Te Habré Rescatado Y Liberado Sé Que Muriendo En Una Cruz Te Abro Las Puertas Del Cielo Estos Sentimientos De Mi Sufriente Corazón Son La Fortaleza Para Levantarme De Nuevo Y Proseguir Mi Camino Camino Tumultuoso Escarpado Y Apesadumbrado Pero Camino Que Me Lleva A La Meta Final Al Reinado De Mi Sagrado Corazón En Toda Criatura Camino Que Es El Atajo A Tu Libertad En Mi Segunda Caída Me Levanté Airoso Porque El Bien Prevalecerá Sobre El Mal En Los Caminos De Dios No Existe La Derrota En Mi Segunda Caída Me Levanté Airoso Porque Mi Gran Amor Por Ti Me Sedujo A Abrazar La Cruz A Ponerla Sobre Mis Hombros Malheridos Y Marchar Camino Al Suplicio Suplicio Que Sería La Bancarrota Para Satanás Porque No Me Dejé Amilanar Por El Sufrimiento Mi Madre Con Sus Lágrimas Estancaba La Sangre Que Supuraban Mis Heridas Su Silencio Se Convertía En Palabras En Voz De Aliento A Mi Corazón Para Caminar Con Entereza A Mi Destino Final Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Te Alientan A Levantarte De Tus Caídas A Prender Del Error A Reconocer Tus Culpas Y A Confesar Tus Pecados Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Octava Estación Jesús Encuentra A Las Hijas De Jerusalén Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Me Encuentro Herido El Hijo De Dios Es Reducido A La Nada El Amo Y Señor De Todo Cuanto Existe Aparentemente Ha Sido Desbancado Ha Perdido Su Trono Pero Lo Que Ellos No Saben Es Que Mi Reinado Perdurará Por Años Sin Fin Que Mi Muerte Supuesta Derrota Es Vida Eterna Y Garantía De Salvación Para Todos Los Hombres El Pueblo Está Enfurecido Todos Al Unísono Me Insultan Me Maltratan Quieren Acabar De Una Vez Con Mi Vida Pero Unas Compasivas Mujeres Se Unen A Mi Sufrimiento Y Me Consuelan Comparten Conmigo Mis Penas Llorando Mi Dolor Escucha Lo Que A Ella Les Dije Hijas De Jerusalén No Lloren Por Mí Lloren Más Bien Por Ustedes Y Por Sus Hijos Días Vendrán En Que Se Dirá Bienaventuradas Las Vírgenes Días Terribles En Que Dirán Los Pecadores O Montes Caigan Sobre Nosotros O Collados Sepúlten Nos Pues Si Al Árbol Verde Así Le Tratan El Que No Da Fruto Como Será Tratado Las Palabras De Estas Caritativas Mujeres Aliviaron El Dolor De Mi Corazón Porque Al Menos No Todos Estaban En Mi Contra Unos Querían Destruirme Pero Otros Deseaban Salvarme Mi Madre Compungida Por Mi Espantoso Sufrimiento Encontró Valor En Estas Mujeres Elevó Pelgarias Al Cielo Y Se Embriagó De Coraje Para Compartir Místicamente Mi Mismo Calvario Mi Misma Suerte Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Te Sufrimiento De Tus Hermanos Y Asociarte En Su Dolor Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Novena Estación Jesús Cae Por Tercera Vez Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Mi Cuerpo Desollado Mis Carnes Desgarradas Y Mis Huesos Descoyuntados Fueron Cómplices Para Mi Tercera Caída Caída Que Causó Heridas Sobre Las Mismas Heridas Solo El Gran Amor Que Te Tengo Y La Sed Insaciable De Almas Fortalecieron Mi Espíritu Hasta Querer Consumir Mis Padecimientos En El Patíbulo De La Cruz Con Mi Tercera Caída Recobré Ánimos Para Batallar Pacíficamente Contra Mis Contendores Para Seguir Sufriendo Porque Por Amor Todo Se Aguanta Se Soporta Con Mi Tercera Caída Recobré Ánimos Para Aniquilar Y Destruir El Mal Ya Que La Cruz Es Triunfo Para El Cielo Y Derrota Para El Infierno Con Mi Tercera Caída Recobré Ánimos Porque Muy Cerca Estaba Mi Victoria Muy Cerca Rondaba Mi Muerte Muerte Que Sería De Gran Beneplácito Para Mi Padre Porque Aún En El Sufrimiento Obré De Acuerdo A Su Divino Querer Con Mi Tercera Caída Recobré Ánimos Porque Mi Alma Estaba Deseosa De Llegar Al Cielo Ávida De Prepararte Una Morada En Mi Reino Mi Madre Me Levantó Con Sus Ruegos Al Padre Ella Fue Mi Báculo Mi Soporte Desde El Día De Mi Nacimiento Hasta Mi Muerte Ella Me Alentó En Mi Caminar Porque A Míndida Que Proseguía Su Perfume Celestial Penetraba En La Profundidad De Mi Corazón Y Me Reconfortaba Nuestros Sagrados Corazones Unidos Y Traspasados Se Mantuvieron Adheridos En La Alegría Y En El Dolor En El Consuelo Y En La Desesperanza Hijo Mío Toma Nota De Esta Lección De Amor Y Continúa Tu Marcha No Te Desesperes En Tus Caídas Trabaja Con Entereza Tus Debilidades Para Que Seas Perfecto Y Santo Como Lo Es Nuestro Padre Celestial Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Décima Estación Jesús Jesús Despojado De Sus Vestiduras Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Habiendo Llegado A La Cima Del Calvario Hombres Sin Corazón Me Despojaron De Mis Vestiduras Arrancando Pedazos De Carne Y De Piel Abriendo Paso De Nuevo A Mis Heridas Heridas Que Son Fuentes De Salvación Son Océano Inagotable De Misericordia Heridas Que Son Ventanas Al Paraíso Son Tesoros Del Cielo Poco Apreciados Por Los Hombres Mira Como A La Pureza Infinita Y Al Santo De Los Santos Lo Desnudan Para Hacer El Blanco De Burlas Para Hacer Motivo De Morbosidad De Los Corazones Mezquinos Mira Como A La Pureza Infinita Y Al Santo De Los Santos Lo Desnudan Para Acrescentar Aún Más Mis Sufrimientos Para Hacer Espectáculo Por Mis Atroces Heridas Hijo Mío Como Es Posible Que Al Rey Del Más Alto Linaje Al Rey Vestido Con Trajes De Lino Fino Y Resplandeciente Lo Vituperen Lo Menosprecien Quitándole Su Única Pertenencia Una Humilde Túnica Ensangrentada Y Medio Rota Por Sus Caídas Túnica Que Es Repartida Entre Ellos Echando La Suerte Mi Madre Al Ver Mi Desnudez Cubrió Mi Cuerpo Con Su Virginal Mirada Espiritualmente Me Arropó Con La Mantilla Que Daba Calor A Mi Cuerpo En Mi Adolescencia Ella Oró Al Padre Y Reparó Por Estas Vejaciones Suplicó Perdón Y Misericordia Por Estos Hombres Incitados Por La Furia Atroz De Satanás Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Cubren De Amor La Desnudez De Tu Corazón Arropan Tu Espíritu Con El Monto De Nuestra Ternura Y Te Mueven Al Recato Al Pudor Y A La Santidad En Tu Cuerpo Que Ha De Ser Morada Digna Para El Espíritu Santo Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Undécima Estación Jesús Esclavado En La Cruz Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Estoy En El Momento De Ofrendar Mi Vida Para Redimirte De Tus Miserias De Tus Pecados Estoy En El Momento De Ponerte Sello De Salvación Salvación Que Te Doy Con Mi Sacrificio Con Mi Propiciación Mira Como Me Acuestan En El Burdo Madero De La Cruz Estiran Fuertemente Mis Brazos Y Mis Piernas Que Descoyuntan Mis Huesos Mis Manos Son Bruscamente Machacadas Y Perforadas Por Los Clavos Manos Que Un Día Bendijeron A Los Niños Que Se Acercaron A Mí Manos Que Curaron Dolencias Físicas Y Espirituales Manos Que Se Extendieron Al Cielo Pidiendo Perdón Y Misericordia Por Los Pecadores Manos Que Multiplicaron Cinco Panes Y Dos Peces Para Calmar El Hambre De Mis Seguidores Manos Que Acabaron Con La Mercadería Del Templo Manos Que Escribieron En El Suelo Mientras Una Mujer Pecadora Era Juzgada Severamente Y Hoy Son Perforadas En La Cruz Mis Pies Sufren Heridas Indecibles Por La Furia De Cada Martillazo Pies Que Anduvieron En Búsqueda De La Oveja Perdida Pies Que Nunca Se Cansaron En Anunciar Un Nuevo Reino Pies Que Recorrerían Comarcas Veredas Y Pueblos Circunvecinos Buscando A Quién Predicar A Quién Evangelizar Pies Que Corrían Al Encuentro De Mi Madre Madre Que Me Daba Hospitalidad Calidez Pies Que Iban Detrás Del Pecador Para Perdonarlo Para Liberarlo De Sus Esclavitudes Pies Que Fueron Besados Y Ungidos Con Un Costoso Perfume Perfume Que Dio Santidad A Aquella Mujer Pecadora Perfume Que Se Llevó La Poderedumbre De Su Corazón Para Darle Olor De Santidad Pies Que Se Adentraron En El Huerto De Los Olivos A Orar Como Preparación A Mi Cruento Sufrimiento Pies Que Hoy Son Triturados Demolidos Porque Porque Casi Consumiré Mi Sufrimiento En Un Éxtasis De Amor Mi Madre También Fue Traspasada Por El Dolor De Sentirse Impotente Y No Poder Hacer Nada Para Aliviar Mi Sufrimiento Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Te Piden Que Crucifiques Tu Vida De Perdición Y Te Unas A Nuestro Sufrimiento Para Que Repares Tus Pecados Aferrado A La Cruz Cruz Que Te Absolverá Restituyéndote Tu Estado De Gracia Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Décima Segunda Estación Jesús Expira En El Árbol De La Cruz Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Mi Corazón Naufraga En El Dolor Porque Mi Sangre Preciosa Cae Sobre Las Piedras Dolor Porque Tengo Una Sed Devoradora Y Me Niegan Una Gota De Agua Yo Que Soy El Manantial De Agua Viva Dolor Al Ver Cómo Se Gozan En Mis Terribles Sufrimientos Dolor Porque Me Reconocerán Como Al Hijo De Dios Cuando De Mi Corazón Salga El Último Suspiro Suspiro Que Hará Temblar La Tierra Y Oscurecerse El Cielo Dolor Porque Estos Hombres Han Desperdiciado La Fuente De Misericordia Y De Salvación Aquí Estoy Con Mis Ojos Eclipsados Ojos Que Ya Casi No Pueden Ver Porque Los Cubren Densos Coágulos De Sangre Cercanos A Mí Estaban Mi Madre Y Mi Fiel Discípulo Juan Escucha Bien Las Últimas Palabras Que Dije A Mi Madre Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Y Mirando A Mi Discípulo Amado Ahí Tienes A Tu Madre Desde Aquel Momento Mi Madre Te Tomó Como A Su Hijo Ahora Acógela A Ella Como A Tu Madre Madre Que Suplica Ruega E Intercede Ante El Cielo En Tus Necesidades Madre Que Te Cobija Bajo Los Pliegues De Su Sagrado Manto Madre Que No Te Dejará Solo Estará Contigo Hasta El Último Día De Tu Vida Madre Que Llora Cuando Te Alejas De Mí Madre Que Te Arrulla En Sus Brazos Como A Niño Recién Nacido Madre Que Te Enseña Que Solo Estando Al Pie De La Cruz Se Llega Al Cielo Madre Que Al Pie De Mi Cruz Me Escucho Decir Padre Mío En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Te Llaman A No Huir Al Gran Misterio De La Cruz A Llevarla Con Amor A No Renegar De Tu Sufrimiento Aceptarlo Porque Antes De Entrar Al Cielo Debe Ser Acrisolado Y Purificado Como Oro Y Plata Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Décima Tercera Estación Jesús Es Puesto En Los Brazos De María Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Que Escena Más Dolorosa Y Desgarradora Mi Madre Sosteniendo En Sus Brazos Mi Cuerpo Inerte Cuerpo Masacrado Por Las Heridas Cuerpo Desfigurado Porque Todo Es Una Llaga Viva Cuerpo Que Después Se Quedaría Hasta La Consumación De Los Siglos En La Sagrada Hostia Mi 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 Madre Con Sus Lágrimas Lava Y Corre La Sangre Adherida En Todo Mi Cuerpo Contempla Mis Ojos Cerrados Ojos Que Antes Penetraban El Corazón De Los Hombres Ojos Que Se Admiraban Y Se Extasiaban De La Obra Magna De La Creación Ojos Que La Miraban Con Indecible Amor Porque Era Mi Madre Contempla Mis Labios Lívidos Labios Que Un Día La Llamaron Madre Labios Que Desprendían Ráfagas De Amor Con Sus Palabras Labios Que Eran Espada De Doble Filo Querían A Los Corazones Soberbios Labios Que No Abolieron La Ley La Perfeccionaron Labios Que Hablaron De Una Vida Mucho Mejor Que Esta Me Abrazaba Y Me Estrechaba Entre Sus Brazos Como Cuando Era Niño Me Acariciaba Con Dulzura Porque Sabía Que El Misterio De La Redención Cobraría Vigencia Sana Mis Heridas Con Sus Besos Remienda Mi Corazón Roto Con Sus Abrazos Mi Madre También Te Acompañará Hasta El Momento Que Exhales Tu Último Suspiro Mi Madre Secará Tus Últimas Lágrimas En El Trance De Tu Muerte Amala Con El Mismo Amor Con El Que Yo La Amé Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Te Mueven A Un Continuo Prepararte Para La Muerte Que No Ha De Ser Tu Fin Muerte Que Es El Inicio A Una Verdadera Vida Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Decima Cuarta Estación Jesús Es Colocado En El Sepulcro Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo He Sido Depositado En El Sepulcro Aquí Descansará Mi Cuerpo Santísimo Perfumado Con Aromas Y Envuelto En Una Sábana Blanca Sábana Que Posteriormente Será La Señal Fidedigna De Mi Resurrección Sábana Que Será La Prueba Para Futuras Generaciones De Que En Verdad Si Existí Que Estuve Allí Por Tres Días Para Luego Resucitar Sábana Que Será Lienzo De Vida Para Los Corazones Sencillos Sábana Que Se Convertiría En Tema De Estudio Para Los Científicos Sabios Y Eruditos Sepulta Aquí Tu Pecado Tus Susuras Y Avaricias Sepulta Aquí Tu Sensualismo Tus Ligerezas Y Liviandades Sepulta Aquí Tu Pasado 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 Que Has Sido Borrado Del Libro De Tu Vida Pasado Que Has Sido Perdonado Pasado Que Ya Ha Cancelado Su Deuda Deuda Que Pagué En Tu Nombre Con Mi Sufrimiento Con Mi Inmolación En La Cruz Mi Madre Se Fue Con Mis Disípulos A Casa Dejándome Allí Pero Llevándome En Su Corazón Corazón Que Latía De Amor Cada Vez Que Pensaba En Mí Corazón Que Sentía Que Estuvo Siempre Unido Al Mío Aún Después De Mi Muerte Nuestros Corazones Unidos Y Traspasados Son La Prueba De Nuestro Gran Amor De Nuestro Pacto De Alianza En El Plan De La Redención De Nuestra Eterna Presencia En La Sagrada Hostia Aquí En El Velo Sacramental Podrás Verme Sentirme Y Escucharme No Estoy Muerto He Resucitado Aún Vivo Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores De Su Santísima Madre Triste Y Afligida Al Pie De La Santa Cruz Por Las Intenciones Del Santo Padre Para Ganar Las Indulgencias De Este Santo Viacrucis Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Arcángel San Miguel Defiéndenos En La Lucha Sé Nuestro Amparo Contra La Maldad Y Las Acechanzas Del Demonio Pedimos Suplicantes Que Dios Lo Mantenga Bajo Su Imperio Y Tu Príncipe De La Milicia Celestial Arroja Con El Poder Divino En El Infierno Satanás Y A Los Otros Espíritus Malignos Que Andan Por El Mundo Tratando De Perder Las Almas Amén Amén Amén